Estamos con la sexta campaña del Bono Solidario y bueno, muy contento porque se realizó otra vez con éxito. La verdad que con los números que... no esperábamos estos números porque con la situación económica, pero bueno, se llegó otra vez a los números que se estaban vendiendo años pasados. En este año se vendieron 395 números, así que muy contento por este nuevo éxito. No teníamos pensado que íbamos a llegar y bueno, las nuevas vendedoras llegaron con el propósito, así que muy contento, agradecer a Esther y a Karina porque pudieron cumplir sus propósitos. ¿Y quiénes fueron los ganadores, los primeros ganadores en este sorteo mensual? Bueno, el primer sorteo mensual con 2.500 pesos, Silvana Luna, 1.500 Norma Mignola y 1.500 Elsa Humere. Bueno, la modalidad del sorteo va cambiando a distinto de lo que fue los últimos años en cuanto al último viernes de cada mes. Exactamente, esta vez lo organizamos para el último día hábil del mes, así tiene más tiempo para poder cobrar las cobradoras por el... por ahí cae muy... quedan varios días, digamos, y no pueden terminar para cobrar. Las chicas van a estar dando vueltas, obviamente ya no ofreciendo por todo el pueblo, pero quien la quiera adquirir puede participar tranquilamente. Bueno, instituciones que colaboran con todo lo que es la folletería, como todos los años, en este caso también se dio. Sí, bueno, esta vez fueron más. Fue Tancho TV, Comuna de Santa Clara de Buenavista, Arcol, la sucesión de Alejandro Bruno, Cooperativa Agrícola Limitada de López, Molino Harinero San Mateo, Esmacol, la asociación mutual y CableNet.